Y no más pa' que vaya y diga Para que tengan de que hablar Esto acaba de empezar Y que sigan ladrando varios por ahí Me vale verga, vato, sigo por aquí Cantándole otro hit, cantándole otro hit Sin importar lo que me tiren, yo seguiré aquí Y que sigan ladrando varios por ahí Me vale verga, vato, sigo por aquí Cantándole otro hit, cantándole otro hit Sin importar lo que me tiren, yo seguiré aquí Ya varios de ustedes me conocen Es el Cholo González, el vato de varias voces Si voy yo por la calle miras y luego señalas Te he visto varias veces caminando con tus panas Yo sé que tú quisieras seguir aquí en nuestra banda Pero nos traicionaste como varios de tu cuadra De ti no voy a hablar Yo sé que a ti te cala ver este vato triunfar Sigo la mala, ya no me cala, dame la cara Vato, chavala, bro Así que no me vengan con sus cuentos Culearon a la hora, pinches batillos mugrientos Lo siento, pero yo no perdono Soy un vato bien malo y claro que nunca le corro Y que sigan ladrando varios por ahí Me vale verga, vato, sigo por aquí Cantándole otro hit, cantándole otro hit Sin importar lo que me tiren, yo seguiré aquí Y que sigan ladrando varios por ahí Me vale verga, vato, sigo por aquí Cantándole otro hit, cantándole otro hit Sin importar lo que me tiren, yo seguiré aquí Y es el Cholo González Es el C quien los controles Es la Biblia Record Aquí la detono, Simón, aquí yo la prendo No entiendo, porque todos me entiendo Tres años en la música, ya vamos aprendiendo Que todo va con calma, yo canto con el alma Que no vengo un chavala, porque le parto su madre Sea con puños, sea con balas A huevo no me calas, solamente comparas Eres de doble cara Bacha traigo la lírica que te deja en la ruina Es que la tiro fina se quedaron en la ruina ¿Y quién diría que el Cholo sonaría? Y hasta hoy en día Me pelaron la verga hasta los putos policías Y que sigan ladrando varios por ahí Me vale verga, vato, sigo por aquí Cantándole otro hit, cantándole otro hit Sin importar lo que me tire, yo seguiré aquí Y que sigan ladrando varios por ahí Me vale verga, vato, sigo por aquí Cantándole otro hit, cantándole otro hit Sin importar lo que me tire, yo seguiré aquí